desde que su padre falleció yo caí en una depresión bastante gorda que nadie sabe lo que es hasta que no te ves y bueno pues pues empezó a ocupar de mí me hacía la comida me compró un pastillero de esos que vienen los dos días para que no te olvides de la medicación me iba a vestirme historias que la cuenta de los niños de áfrica que tu hija sea como tú quieres luisa dios ya le tiene reservado su propio camino y deberías estarle agradecida de tener una hija tan especial deja de decir que es especial mercedes es una niña normal me puedes explicar qué significa este mensaje teresa esto significa quiero que recojas tus cosas y te vayas ahora en lo que realmente importa nada tenía que ver con usted usted es gentil cariñoso atento en sus palabras y todo un caballero con las damas quería entender que la viuda mis dos esposos al fallecer dejaron todo su caudal no quiero pensar que sería si ambos juntásemos nuestro patrimonio marqués rayaría lo obsceno pero ya soy mayorcita para dejarme influenciar he decidido ignorar a tu padre hasta hasta que tania me diga que ya es suficiente y a ti eso que te importa si no sabes ni cómo ni por qué fueron las cosas entrometida no me esperaba esto de ti sol es muy bajo y muy cruel dudar de nuestra gran amistad sobre todo sabiendo cómo sabes que estoy destrozada por la muerte de mi única amiga y tú una zorra te voy a calzar una hostia que te voy a poner la permanente tranquila que hay que estar qué coño de pestaña ni pestaña te la he pillado con las manos de la nasa que le ha plantado todo el culo en el careto a este y eso solo se lo hago yo a quién me parezco yo a mí no desde luego no 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 no